Ya estamos de regreso con mucho más de Trendeando, chicos, y les cuento que ahora sí. Ahora sí llegó la hora. ¿De qué? Llegó la hora petatera. Llegó la hora petatera, mi amor, de ahí sale, de decirles, y todos me miran, me miran, me miran. Es que definitivamente les tengo que hablar de Gloria Trevi porque decidió darnos unos minutitos de su tiempo tan apretado para hablar acerca de su vida, su carrera y sus más grandes éxitos. Ahí la tienen. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz. Gloria Trevi es sin duda una de las grandes exponentes de la música mexicana. Durante tres décadas su carrera artística y vida personal han dado de qué hablar por lo talentosa y polémica que puede llegar a ser. En este 2016 la artista continúa con la promoción de El Amor, su más reciente álbum de estudio en el que ofrece una explícita presentación de Mr. Trevi, su alter ego masculino. El amor va brotando entre el aire y el suelo. Aquí me tienes en carne y hueso. Soy tu hombre. Soy Mr. Trevi. Fíjate que este es mi alter ego, mi alter ego varonil, que todos tenemos en todos los seres humanos, sea hombre, sea mujer, tenemos esa dualidad. Tanto los hombres como las mujeres tenemos una parte femenina, tenemos una parte masculina. Y lo único que hice fue dividirme completamente para poder hacer este disco y para poderme parar en el escenario como Mr. Trevi y seducir con el amor. Y luego volver a tomar el micrófono, pero ya como Mr. Gloria. Y bueno, si un hombre sabe seducir, una mujer se sabe entregar. El objetivo principal de Gloria Trevi con este nuevo disco es muy claro, enseñarle a los hombres el camino ideal para llegar al corazón de una mujer. La edición física de El Amor viene dividida en dos partes, seis temas interpretados por la señora Gloria Trevi y las otras seis cantadas por su alter ego, el señor Trevi. Y hay canciones que a ti te gusta dedicar, que tú dices, esto es lo que yo siento por esa persona especial para mí. Entonces, yo escuché algunas canciones y yo decía, ¿cómo me hubiera gustado ser hombre para cantar algo así? Y luego dije, ¿y por qué no voy a ser hombre? O sea, ¿qué me detiene para no convertirme en hombre en el escenario? Este álbum cuenta con 14 temas, 12 de ellos son clásicos de grandes artistas de la música latina como Amanda Miguel, Rafael y Roberto Carlos. Actualmente, el video del sencillo Como Yo Te Amo supera las 18 millones de reproducciones en YouTube. Como Yo Te Amo, yo la escuché por primera vez en la voz de Rafael. También la cantaba Rocío Jurado, pero la vez que yo la escuché por primera vez y me impresionó fue en la voz de Rafael. Y para mí era muy fuerte cantar canciones de colegas, de intérpretes que yo admiro tanto. Entonces, olvídate, conseguí al mejor productor, al especialista en Big Bang, en orquesta filarmónica y todo, para que me ayudara a conservar la esencia de todas las canciones, pero respetando mi estilo. Qué alegría, otro día viva, en la radio una voz me tanta. Pequeñas Cosas, canción original de Amanda Miguel, es el nuevo sencillo de este álbum. Para Gloria ha sido sorpresivo ver que hay una nueva generación de jóvenes que se conecta con la música clásica. Hay mucha gente que no conocía la canción y en España ya está también en los primeros lugares de una canción tan positiva que habla de ser feliz con esas cosas que no hay dinero que pueda comprar porque no cuesta nada. No me resisto, callaré que quiera, si descuento todo, todo lo que quiero es ser. ¡Compatriota! Muy interesante, la compatriota. Me encanta Gloria Trevi, además que me gustó mucho esta parte de la entrevista, esta primera parte, porque ella habla de solter ego. Yo creo que Gloria Trevi, después de Alejandra Guzmán, es una de los íconos gays a nivel latinoamericano más importantes y mira como ella se divide en la mitad para hacer la parte mujer y la parte hombre y también colocarse en el puesto del hombre. Pero, o sea, aplauso para Gloria Trevi porque de verdad que con esta producción se la votó. Como dices, una tremenda producción porque además es una muy buena idea a nivel producción, a nivel disco. Obviamente ponerse desde el lado del hombre para cantar estos temas que fueron tan famosos. Sí, los covers de Rafael. Y también es como un resurgimiento de esta cantante que habíamos visto muy fuera del escenario después de todos los problemas que tuvo que enfrentar con la ley y ahora ha salido con mucha fuerza, con mucho ímpetu y ha conquistado muchísimo a su público nuevamente. Vemos una Gloria Trevi distinta y nuevamente renovada. Una Gloria Trevi más elegante, que se viste, que se maquilla, que se viste muy bien. Menos irreverente. Antes era la del pelo suelto, la que no le importaba nada, la que se vestía con cualquier lo que era. Y yo creo que ese cambio le gustó muchísimo a la gente. Yo soy una fanática. Y ha madurado con ella porque es que Gloria Trevi ha evolucionado, son años de carrera. Ha evolucionado, pero ¿sabes qué? Mantiene el hecho de que siempre hace personajes. Siempre en sus presentaciones hace personajes. Pero bueno, niñas, digo también, es importante que recordemos que esta estrella mexicana estuvo en la cárcel por cuatro años debido a un incidente con el productor Sergio Andrade. Gloria Trevi le contó a Trendeando cómo este episodio marcó un antes y después en su carrera. Vamos a ver. Yo soy la única que puede cantar mis canciones. ¿No hay que conocer? Bueno, si nunca grabo mis canciones, ¿cómo? Entre 1998 y 2004, Gloria Trevi se vio envuelta en un escándalo legal junto a Sergio Andrade, quien fue su productor desde los inicios de su carrera y con quien estuvo involucrada sentimentalmente. Razón por la que permaneció cuatro años en la cárcel, juzgada por los delitos de rapto y corrupción de menores. Este hecho marcó un antes y un después en la vida de la carrera artística de la Trevi. Si no fueses cantante, ¿qué te gustaría ser? Presidente de mi país. En 2014 se estrenó en México la película Gloria, que se promocionó como una cinta biográfica de la vida de la estrella mexicana, pero que generó polémica en toda América Latina por no contar en un inicio con la aprobación del artista. Primero empecé yo siendo parte del proyecto, pero luego se metieron terceros que me dieron mucha desconfianza y me deslindé de todo eso. Luego los fans, cuando sale la película y es estrenada, yo nada más avisé, ¿saben qué? Yo no estuve ahí para decirles si sí o no, no sé. Y los fans me empezaron a decir, nos damos cuenta de que no es verdaderamente una película biográfica, no es un documental, pero tiene algo de la esencia tuya. Y unas personas me habían robado los derechos de mi vida, de los terceros que te estoy hablando, pero robado, así, robado, abusando de la confianza. Y los directores y los productores de la película se contactaron conmigo y me devolvieron los derechos de mi vida, que pues para mí son una herencia para mis hijos. Pues la que la ha vivido soy yo, entonces como que se la van a robar, ¿no? Cuando Gloria obtuvo nuevamente los derechos de la historia de su vida, decidió ver la película a raíz de los buenos comentarios emitidos por la crítica mexicana y por el apoyo que su fanaticada le brindó a esa producción. Buena espina y entonces dije, bueno, voy a ver la película. Cuando empecé a ver la película, en la primera escena empecé a llorar y luego me hizo reír, y luego me hizo enojarme y era muy, las emociones eran muy fuertes porque en unas partes yo sentía... ¿No era de los jóvenes Treviño Ruiz? Yo veía algo y decía, híjole, y me acordaba de cuando había vivido ese momento. O veía otra cosa y decía, oye, eso no fue así, pero me acordaba de cómo había sido en realidad. Entonces emocionalmente para mí estaba siendo bien fuerte y hubo un punto en el que ya no pude continuar viendo la película. Yo no he visto la película completa porque no, no puedo, o sea, no puedo. Después del escándalo, la artista volvió a ser número uno en los listados musicales. Todos me miran, primer sencillo del álbum recopilatorio La trayectoria, empezó a sonar con fuerza en las estaciones de radio de toda América Latina. Meses después de su lanzamiento, la canción se convirtió en un himno universal para la comunidad LGTBI por contar la historia de una persona que es constantemente señalada por la sociedad, pero que pase lo que pase, siempre se roba la atención de todos. Todos me miran, es la canción que cuando alguien o algo quiere apachurrarme, yo la pongo y le subo y digo, o sea, me miran porque soy linda. Ya después se dan cuenta de que soy libre de tres días. Actualmente Gloria Trevi se encuentra inmersa en la gira de conciertos El Amor que la ha llevado a presentarse en Estados Unidos, España, Perú y Chile. La artista llegará con este tour el 30 de enero a México y anhela presentar su show en este 2016 en varias ciudades de Colombia. Yo tengo el objetivo de estarme presentando aquí en Colombia en este año. Estamos en enero, así que tenemos 12 meses para lograr ese encuentro que para mí es un sueño y les voy a presentar mi alter ego masculino, mi alter ego femenino, o sea, todo así sin barrera. Y luego ya sabes, nos vamos a volver locos con la fusión, con lo que soy yo, que es Gloria Trevi. El próximo 2 de marzo la cantante mexicana será homenajeada en los premios VMA con el galardón Premio del Presidente, que se le entrega a aquellos cantautores que han hecho historia en la industria del entretenimiento. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mr. Trevi y estamos aquí trendeando y también treviando aquí en nuestra tele. ¡Bravo la Gloria! Me hubiera encantado verte bailarla del pelo suelto. Me encantaría hacer un performance de Gloria Trevi, se los tengo prometidos. ¡Gracias!